Alexa Ruiz, de 23 años, una joven madre de una niña de 3 años, fue asesinada a balazos en su casa en Nueva York. Y no hay nadie detenido por el crimen. La muerte de la joven ha causado un profundo dolor entre la comunidad hispana del vecindario de Queens, conforme se han revelado detalles del brutal ataque. De acuerdo con el reporte del crimen en contra de la joven Alexa Ruiz, a las 8.10 de la noche del pasado jueves 12 de enero del 2023, el señor Giovanni Munibe, padrastro de la muchacha, fue a buscarla a su casa en la calle Drive Queens, en Nueva York, pero no se comunicaba con sus seres queridos. El hombre forzó su entrada a la casa de Alexa Ruiz para ver en qué estaba pasando con la chica. Al revisar la vivienda, el señor Giovanni Munibe encontró a la muchacha malherida a balazos en su habitación. Pese al dolor de ver a su hijastra en esa condición, el hombre tuvo fuerza y carácter para pedir ayuda y llamó al número de emergencias. ¡Gracias!